Pues yo creo que puedo contar un poco la experiencia que tenemos en Teto and Valley, desarrollando proyectos, creando startups en nuestro programa Startup School y yo creo que también puede ser interesante que cuente la experiencia que ha significado venir a Málaga con nuestro programa, con nuestra metodología, contenido y también con algunos de los mentores que suelen dar ponencia allí en Madrid, junto con mentores también locales del ecosistema malagueño y un poco ver cómo ha ido evolucionando el programa a lo largo de estas seis semanas. Vale, pues Teto and Valley son principalmente dos cosas. Lo primero es una Startup School, es un programa de dos meses en el que te ayuda en los primeros pasos cuando estás lanzando una startup, cuando estás lanzando un producto tecnológico y lo segundo, y nace a raíz de haber participado en la Startup School, es una comunidad de emprendedores. Es decir, toda la gente que ha pasado por el programa, junto con los mentores, junto con el equipo de Teto and Valley, gente que ha trabajado anteriormente en Teto and Valley o también gente del ecosistema, se ayudan uno a otro en los principales problemillas que puedan ir surgiendo mientras hacen su startup. Al nivel en el que trabajamos nosotros, sobre todo, la falta de centrarse, la falta de tener muy claro qué clase de proyecto, qué clase de producto se quiere desarrollar. Porque la gente suele conocer una tecnología que pueda tener diversas aplicaciones y intentan abarcar demasiado. Nuestro programa está muy centrado en coger un segmento o un posible uso de esa tecnología y desarrollar lo máximo posible. Por eso siempre acaba en el proyecto desarrollando un prototipo. El objetivo final del programa es desarrollar un prototipo con el que a partir de ahí puedas empezar a trabajar. Hay un factor ejecución, más que ideas y suerte. Por supuesto, dentro de la suerte podríamos considerar estar rodeado de gente, un poco de un ecosistema que te guíe bien, que te sepa un poco mostrar hacia dónde tienes que ir. Pero yo, sobre todo, lo dirijo todo hacia la parte de ejecución. Es decir, cómo vas a ejecutar esa idea. Para mí no hay idea especialmente buena ni mala. Es simplemente la capacidad que tengas de llevar esa idea a cabo y tu motivación como emprendedor y la calidad de esa persona como emprendedor y como persona que sepa sobreponerse a todos los problemas que van a ir surgiendo. Por Andalucía yo lo reduciría a Málaga y me parece un sitio muy, muy, muy bueno. Porque tiene tres facultades, si no me equivoco, tres facultades técnicas en la universidad. Tiene iniciativas como este edificio en el que hay programas prácticamente durante todo el año. Fíjate, estamos en verano y todavía hay programas. Y Málaga me parece un muy buen sitio para comenzar. No es una ciudad especialmente cara, por lo cual los costes se pueden ir manteniendo. Y España también. España creo que tenemos una capacidad técnica muy buena. Tenemos buena conectividad con el resto de Europa y con Estados Unidos. Y creo que habría que aprovechar más eso. Habría que aprovechar más el saber que... Yo lo hice el otro día. A mí me cuesta lo mismo ir a Bruselas que ir a Asturias. Porque lo hice en dos semanas con dos semanas de diferencia. Entonces creo que habría que aprovechar más eso. Y darnos cuenta de que en España puede ser un muy buen lugar para emprender. Tenemos talento técnico. Hay escuelas de negocio bastante buenas. Hay grandes empresas que podrían empezar a comprar la tecnología que estamos desarrollando. Que podrían empezar a trabajar con emprendedores o con startups. Y yo creo que es cuestión de dejarle un poco de tiempo al ecosistema para que madure. Tanto en ciudades algo más desarrolladas en estos términos como Madrid o Barcelona. Como ciudades que están más empezando como Málaga. Y dentro de cinco años seguro que vemos una evolución mucho mayor de la que hemos visto en los últimos cinco años. Consejos para el que estén empezando. Bueno, sobre todo que esto es duro. No se puede considerar un trabajo normal. Eso yo creo que es lo primero. Lo segundo es que aún siendo bastante duro es bastante gratificante. Todo el mundo que lo ha hecho o que lo ha intentado te lo puede comentar. Que te lo vas a pasar muy bien. En este mundo hay mucha gente que está dispuesta a echarte una mano. Hay gente que está dispuesta a echarte una mano al cuello. Pero hay gente que está dispuesta a echarte una mano para ayudarte. Y sobre todo eso, que tengan un foco, que tengan un objetivo muy claro al principio. Porque es súper fácil dispersarse. Ir a un montón de eventos, conocer a un montón de gente. Y dar mucha vuelta en círculo. Sobre todo tener un objetivo muy claro desde el principio. Y trabajar duro para conseguirlo. Clave del éxito no puedo tener.